Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros dos mejoras que se le pueden hacer al mecanizado, a la caja que ya utilicé para el comprobador de multicomponentes que ya os mostré en un vídeo anterior la caja tal como os dije, había buscado una caja de bajo coste, no es nada más que una sandwichera de las de llevar al colegio, los niños la merienda y demás y nada, la misma tenía dos pequeñas carencias que creo que se pueden solventar y se pueden mejorar y es la descarga de los condensadores, que utilicé cinta metalizada, adhesiva, esto se puede mejorar, ahora vamos a ver cómo y otro pequeño defecto o fallo que tiene es que la placa no está protegida como utilizo la misma caja para contener componentes, pues nada, podemos tener el problema de que en algún momento nos puede hacer algún tipo de cortocircuito y nos pueda dañar la placa pues nada, la primera mejora que se puede hacer es utilizar un plástico el típico de un soporte de, o sea, un blister o una caja de galletas de una caja de pizzas, de cualquier plástico de los que nos viene la comida que consumimos habitualmente le realizamos unas marcas, colocándolo delante de donde irían los tornillos cortamos con un cúter ligeramente una X en cada uno de los tornillos y a posteriori lo único que tenemos que hacer es insertarlo donde irían los agujeros de esta manera, tal como veis, nos queda protegida completamente la placa no hay riesgo de que ningún componente pueda hacer cortocircuito por lo tanto, la placa está a salvo la segunda mejora que podemos hacer bueno, se puede hacer una otra mejora que sería sujetar con cinta de Benker la pila para que se pudiera sacar fácilmente, pero bueno, eso ya depende de cada uno yo la tengo sujeta con cinta aislante la segunda mejora que se puede realizar es el tema de la masa o sea, el descargador de los condensadores ya os comenté que antes de comprobar un condensador en el aparato es totalmente obligatorio descargar el condensador el problema que tenemos es que la cinta metalizada pues se daña, se araña y queda en mal estado pues nada, una solución es coger un trocito de chapita metálica en mi caso he utilizado chapa de aluminio fina he recortado un rectángulo le he limado los cantos para que queden bien, para que no corten, no enganchen y ahora sencillamente le voy a colocar, hacer dos agujeros a la caja y la voy a dejar colocada en lugar de la cinta metalizada en lugar de utilizar tornillos lo que voy a hacer es utilizar pequeños remaches sencillamente no van a caracterizar perfectamente la función del remache pero estéticamente, ya que la placa va a ir pegada va a quedar mucho mejor que no colocar unos tornillos que tal como vemos, quedan un poco más afeados en el montaje de la caja ya digo, los remaches es un apoyo a la sujeción de la placa pero realmente más que un apoyo son un adorno ya digo, he vaciado los típicos remaches ya que aquí es plástico y no podemos remachar ya que reventaríamos la caja le he sacado a dos de ellos la varilla quedando solamente la pieza pues nada, ahora solamente es quitar la pieza metalizada taladrar un par de agujeros situamos donde quedaría la placa colocada que nos quede aproximadamente vistosa y podemos proceder, ya digo, a realizar los dos pequeños agujeritos esta broca parece que no corta nada voy a cambiarla y continuamos ya tengo taladrados los agujeros para no alargar más el vídeo ya que el tema de usar el talado tampoco no tiene mayor importancia o mayor secreto coloco los dos remaches vuelvo a medir que la medida sea la adecuada que entre adecuadamente la placa cosa que entra por lo tanto ya se le puede aplicar un par de gotas de pegamento para dejar fijado el mismo pegamento pues usad el que tengáis a mano yo utilizo pegamento de secado instantáneo el más barato que encuentro en el mercado tampoco no me complico excesivamente con los pegamentos y nada, ponemos un poquito en la placa y podemos fijar la misma ahí ya lo tenemos ya ha quedado fijada ya ha quedado colocada en su habitáculo comprobamos que no quede levantada que no quede elevada y ahí estaría lista por lo tanto ya tenemos un descargador de condensadores mucho más resistente y mucho más útil con una conexión metálica mucho más eficiente que la que teníamos con la cinta metalizada pues nada espero que os haya gustado estas dos mejoras para la caja del comprobador de multicomponentes que os sirvan de utilidad si acaso os voy a mostrar una última mejora pero bueno esta ya no estaría incluida en el tema del comprobador por ejemplo para cuando realizo los vídeos y tengo que tener el mismo elevado para que sea más cómodo pues nada hice un pequeño soporte con un trozo de chapa metálica de aluminio un par de tornillos una madera ya veis un soporte que tampoco me he complicado excesivamente y el mismo a la hora de realizar los vídeos me permite poder tener elevado el medidor y que sea mucho más cómodo para que lo podamos ver pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado saludos para todos y que os sigan gustando los vídeos repara tú mismo me he chapo y que la gente